María capítulo 10 A mi regreso, que hice lentamente la imagen de María, volvió a asirse en mi memoria. Aquellas soledades, sus bosques silenciosos, sus flores, sus aves y sus aguas, ¿por qué me hablaban de ella? ¿Qué había allí de María? En las sombras húmedas, en la brisa que movía los follajes, en el humor del río. Era que veía el Edén, pero faltaba ella. Era que no podía dejar de amarla, aunque no me amase. Y aspiraba el perfume del ramo de Azucena Silvestre, que las hijas de José habían formado para mí, pensando que yo acaso merecería ser tocada por los labios de María. Así se habían debilitado en tan pocas horas mis propósitos heroicos de la noche. Apenas llegué a casa, me dirigí al costurero de mi mamá. María estaba con ella. Mis hermanas se habían ido al baño. María, después de contestarme el saludo, bajó los ojos sobre la costura. Mi madre se manifestó regocijada por mi vuelta, pues sobresaltados en casa con la demora, habían enviado a buscarme en aquel momento. Hablaba con ellas, ponderando los progresos de José, y Mayo quitaba con la lengua a mis vestidos los cadillos que se habían prendido en las malezas. Levantó María otra vez los ojos, fijándose en el ramo de Azucenas que tenía yo en la mano izquierda, mientras me apoyaba con la derecha en la escopeta. Creí comprender que las deseaba, pero un temor indefinible, cierto respeto a mi madre y a mis propósitos de por la noche, me impedieron ofrecérselas. Más me deleitaba imaginando cuán bella quedaría una de mis pequeñas Azucenas sobre su cabello de color castaño luciente. Para ella debía ser porque habría recogido durante la mañana a Zahares y Violeta para el florero de mi mesa. Cuando entré en mi cuarto, no vi una flor allí. Si hubiese encontrado enrollada sobre la mesa una víbora, no hubiera yo sentido emoción igual a la que me ocasionó la ausencia de las flores. Su fragancia había llegado a ser algo del espíritu de María que vagaba a mi alrededor en las horas de estudio que se mecían las cortinas de mi lecho durante la noche. ¡Ah! Con que era verdad que no me amaba. Con que había podido engañarme tanto mi imaginación visionaria y de ese ramo que había traído para ella. ¿Qué podía yo hacer? Si otra mujer, pero bella y seductora, hubiese estado allí en ese momento, en ese instante de resentimiento contra mi orgullo, de resentimiento con Marilla, a ella habría dado a condición de que le mostrase todos y se embelleciera con ella. Lo llevé a mis labios como para despedirme por última vez de una ilusión querida y la arrojé por la ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!